Lo admirable de nuestro Señor Jesucristo es que Él es el único que nos puede cambiar. Usted mismo no puede cambiarse. Usted no puede cambiar a una persona. Yo no sé cuántas personas, yo puedo enumerar tantas personas, especialmente mujeres, que pensaron que iban a cambiar al hombre que amaban. Pero nosotros somos muy caprichosos, somos difíciles de cambiar. Y estas mujeres, después de haber pasado por mucho sufrimiento, hasta abuso, maltrato, se dieron cuenta que ellas no podían cambiar a estas personas. Solo Jesucristo nos puede cambiar. Cuando lidiamos con adicciones, cuando lidiamos con problemas que son mucho más grandes que nosotros, nosotros no podemos hacer los cambios necesarios. Solo Jesucristo puede cambiar. Segunda de Corintios 5, 17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo pasado ha llegado ya, lo nuevo. ¿Cómo es que Jesucristo cambia? Jesucristo cambia desde adentro. No solo la apariencia, cambia, toca el corazón. Jesucristo cambia lo que nadie más puede cambiar. Por más que uno desee lo mejor para esa persona, Jesucristo cambia nuestros corazones. Que hay en nuestros corazones, las intenciones, los motivos, los deseos, los sueños, las aspiraciones. Solo Jesucristo puede cambiar lo que es necesario que cambie.